Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, bendice a tu señor, aleluya, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado, vive entre nosotros, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendiciones, estamos como ustedes saben en este tiempo pascual, celebrando la misa que corresponde a este jueves de la segunda semana de Pascua, jueves eucarístico sacerdotal y de resurrección. Por lo tanto, ya he puesto en manos del Señor también todas tus intenciones, todas tus necesidades, los difuntos que me envías, las oraciones que me pides, ya las puse en manos del Señor, al igual también que celebro en las demás misas que siempre me tocan todos los días, tres y cuatro misas, por ahí estamos, pues, en la bendición del Señor. Así que amarrémonos los cinturones espirituales y vamos a vivir esta experiencia de amor en la Eucaristía, en su palabra y en la comunión, en la presencia de ustedes, pueblo de Dios y del sacerdote que celebra en la persona de Cristo. Las cuatro presencias de Cristo en la Eucaristía. Vamos ahora a poneros el traje de la gracia y vamos a decir, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre misericordioso, que veamos fructificar en nuestra vida las gracias recibidas durante esta Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la primera lectura, las lecturas. La primera está tomada, como siempre, del libro de los hechos de los apóstoles en la historia de la iglesia, que siempre nos va a narrar los comienzos, los inicios de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Está tomada del libro de los hechos en el capítulo 5, versos del 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacerlos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo del Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo 33 vamos a responder, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escuche en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomando del evangelista San Juan en su capítulo 3, verso del 31 al 36. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados, que así sea. Bien, queridos hermanos, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Pues hay que aprovechar esta oportunidad, clave está para asistir a misa también siempre, pero también ir a sus parroquias, a sus iglesias a adorar a Jesús sacramentado, vivo, presente y real. Jueves eucarístico, un jueves, Cristo instituyó la eucaristía y el sacerdocio. Entonces, por eso es que en la liturgia todos los días, por ejemplo, jueves son eucarísticos, viernes dedicado al sacrificio, no importa en qué tiempo estemos, sábado dedicado a la Virgen y domingo, día del Señor, más o menos sea así una, digamos, una ley que no está escrita, pero siempre están dedicados precisamente a esto por la Semana Mayor, por la Semana Santa, que siempre pues, digamos, es el norte de todo. Vamos a orar muy especialmente por mis compañeros sacerdotes, dondequiera que estén, en todas partes del mundo, por los obispos, por los consagrados. Para que el Señor nos siga dando esa fortaleza para seguir luchando. No es fácil el camino, es hermoso, bonito, lo que ustedes quieran, pero también oren por nosotros, que hay muy pocos sacerdotes y cada vez hay menos, pues vamos a seguir orando. Recuerden que las vocaciones es la respuesta que Dios da a un pueblo que ora por sus ministros. A veces estamos nosotros desesperados necesitando un sacerdote, sí, es verdad, pero entonces ustedes mismos, ustedes mismos también no le aman a sus hijos, a sus nietos. No dicen, usted quiere ser médico, abogado, ingeniero, le dicen todas las cosas, pero nunca le pone la opción de la vocación sacerdotal y hay que hablarlo porque lo que no se promociona no se vende. Y también entonces muchas veces muchos padres, sí, hay lo más grande, el sacerdote y todo eso, pero sin embargo no son capaces de decirle a un hijo, mira, como Dios así mismo. Yo quiero que tú seas un doctor mejor. Todo hace falta, pero también hay que darle la opción. Es como el muchacho en la comida, en el plato. Si usted no le pone la verdura, por ejemplo, ahí en el plato, el muchacho nunca le va a gustar. Un día agarra y se la come, propóngasela, ya que no se la come, poco a poco. Así mismo pasa con la vocación. Seamos promotores vocacionales realmente, porque somos pocos realmente sacerdotes, o sea, hacen falta más y cada vez más, más personas y cada vez menos personas, pues quieren, digamos, entrar a la vida consagrada. Entonces, hablemos de vocación también, que es importante, porque sin padre no hay misa, señores, y no hay misa, no hay Jesucristo. Entonces, una cosa y otra. Yo sé que siempre Dios va a proveer pues a los sacerdotes, pero tenemos también que ponerlo como opción. Los sacerdotes no vienen de la luna ni del sol, sino que nacen de las familias, de las familias también que lo presentan como opción. Entonces, bueno, en este vuelve a sacerdotal dedicarlos precisamente a las vocaciones y sobre todo a orar por los sacerdotes y a decirle, mi hijo, tú no quieres ser padre. Así mismo, yo siempre a algún muchachito, algún niño por ahí en las misas, cuando termine, usted va a ser padre como yo. Bueno, pero, no, yo quiero ser esto. Está bien, vamos a pedir a Dios que te ilumine. Pero ya uno le deja la semillita y ya precisamente, pues, va después desarrollándose. Uno lo plantó, no quiere decir que uno lo va a decosechar ahí mismo, pero hay que hablarles a los hijos, a los nietos de la opción vocacional, a la vida consagrada, a la vida religiosa también, que después de estar matareado buscando un padre, un padre que no aparece y que tenemos, por eso que uno tiene tantas cosas porque somos pocos. Entonces, vamos a pedir a Dios por las vocaciones sacerdotales y religiosas y que el Señor nos siga también porque es bonito, realmente, esto es bonito, pero también es trabajoso y sí, pero hay que orar, hay que orar y también colaborar siempre con los seminarios porque realmente, vuelvo y repito, es una gran virtud, es un gran honor que el Señor llame a uno, pero también es una gran responsabilidad, pero también ustedes, como laicos, como personas, laicos quiere decir personas del pueblo consagrada que no son consagradas, sino que tienen ustedes también la obligación de orar, de colaborar con las vocaciones sacerdotales y religiosas, vuelvo y repito, están haciendo falta muchos sacerdotes, así que vamos a pedir a Dios por eso. Pues en este jueves sacerdotal y eucarístico que el Señor nos ayude siempre a conformarnos y a echar siempre hacia adelante. Bendiciones y Jesús, sumo y eterno sacerdote, envían los sacerdotes santos a tu viña, a tu campo. Bendiciones. No hagan como uno que, un seminarista, que él llegó a su casa y dice, ¿y qué fue mi amor? Le dice su mamá, dice mamá, me botan de seminario. Dice, ¿y por qué? Por el Ave María. ¿Cómo por el Ave María? Sí, porque cuando todo el mundo iba, Dios te sabe, rezando, Dios te sabe, María llena de gracia, ya yo vive entre todas las mujeres y por eso lo sacaron. Pues vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que demos testimonio de vida, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Para que el Señor siga enviando más obreros a su campo, más sacerdotes, más monjas, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y a la que presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre todopoderoso, amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones, para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y danos de gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, por todas las intenciones que ustedes envían también por los enfermos, por tantas situaciones límites, por tantos problemas en la casa, en el hogar, por las parejas que se abandonan unos a otros, por el dolor también de la separación, por el dolor también de la traición. Te lo ponemos, Señor, en tus manos. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, den nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas bendiciones. Que el Señor nos acompañe siempre y nos bendiga en este tiempo pascual. Recordemos que pastoralmente estamos trabajando la parte humana nosotros de nuestra boca, controlar nuestra boca, nuestras mentiras, pero sobre todo las malas palabras, el hablarle mal a los demás, el abochornar a los otros, de decir también improperios, malas palabras y todo eso, pues hay que controlarse grandemente de esa parte. Y nosotros más los que estamos en la iglesia y más también los sacerdotes, que a veces parecemos solterones, tirándole ahí a la gente, diciéndole cosas. Una cosa es decirle la verdad, verdad, como yo se lo digo. Miren, el hablador es hablador, el mentiroso es mentiroso, el orgulloso es orgulloso. Y otra cosa es agarrar y peleando. Usted no sirve acá ni lo que es. Como hay gente, muchos sacerdotes lamentablemente también somos muchas veces, nos pasamos, verdad, con la gente. A veces creemos como que uno es y tiene que insultar. No, no, no. Para corregir no hay que insultar. Para corregir no hay que insultar. Y mientras menos usted tiene la razón, más usted grita. Porque el que tiene la razón no tiene que gritarle a los otros. Así que, y también trabajar con la cuestión del orgullo, del orgullo, que ya esta semana estamos trabajando eso. O sea, no se crea más que los demás. No se crea más que los demás. Que Cristo fue el más grande. Se hizo hombre y murió por nosotros. Así que no se crea más que los demás. Usted no hay más que los demás. Déjese de eso. Déjese de eso. Pues vamos a pedir al Señor que nos siga bendiciendo. Sigamos orando y colaborando. Estamos contentos con la obra que ustedes están haciendo. Tantas personas que están comiendo gracias a que ustedes envían esas cajas de comida y esa colaboración económica. Todo lo que se envía, todo lo que se hace es para los pobres, para la ropa que les damos, las medicinas, los nichos del cementerio, la construcción de las casas, en fin, tantas cosas, obras de misericordia del resucitado, que gracias a ustedes, porque nos estamos acordando que la salvación viene por ahí. Hay que rezar mucho, sí, pero también hay que estudiar y crecer y ser mejor persona. Pero también hay que dar y colaborar. Esos son los tres caminos de la salvación. No busque otro. Bendiciones. Mi teléfono 1-829-222-6895. Y prontamente viene el curso, el primero acerca de la iglesia. Un curso extraordinario para aprender de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Ustedes verán, no se van a arrepentir. Así que pidan ya para las inscripciones que vamos a empezar ya a inscribir vía WhatsApp. Simplemente digan Padre, yo quiero estar en el curso de la iglesia de Eclesiología. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones. Hasta mañana. Aleluya, aleluya. Y recuerden, no sean orgullosos, pero tampoco habladores.